Vamos a pensar que ese sea el efecto que yo voy a tener cuando corte una pieza. Me presentan ese y me presentan el primero que yo les explique, la forma correcta. Y van a darse cuenta que esta falda de abajo no está bien colocada y las piezas no van a quedar bien. ¿Por qué? Porque toda una parte va a quedar en el cerdo y una línea va a quedar en hilo de tela. Cuando nosotros terminemos la falda, ¿por qué creo que les digo vayan haciéndolas? Porque yo les voy explicando una por una cómo se corta. Entonces cuando ustedes colocan de esta forma el resultado, no es el mismo. Definitivamente que no es el mismo. Las piezas quedan mal, se cuelgan y hay que afinar muchísimo. Entonces si nosotros colocamos así, de esa forma que yo les coloque la pieza, la pieza ahí donde está una línea básica y colocada la pieza, y la pieza nada más debe de colocar el centro. Los lados deben de quedar hacia arriba, porque así queda la falda. Si ustedes se dan cuenta, esta por la misma curvatura que tiene la falda, no va a tocar la línea verde. Las podemos hacer incluso en miniatura, ¿no, maestro? Para cortarlos. Por eso es una finalidad de hacerlo. Entonces, las piezas deben de colocarse y cortarse como debe de ser, como era técnica. Lo que dicen es que aquí me sonro para esto, no, 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 así me queda. Y luego, cuando ya termina, tiene que afinar muchísimo y luego se termina. ¿Qué tanto de tela te llevaría esta falda? Se llevó como un metro y medio. Bueno, ya les expliqué y les puse dos ejemplos. Entonces, ¿cómo es que van quedando las faldas? Vamos a hacer una falda de tres piezas. Ya hicimos una de dos, ya les expliqué la técnica. De la misma técnica, ¿cómo colocamos las piezas en la tela con la falda de dos piezas? O, ¿cómo se colocan? Se colocan la falda de tres piezas. O sea, es la misma forma. Las piezas deben de ir al hilo de la tela. ¿Y cuál es el hilo de la tela? El centro. Aquí mi centro siempre es el que me va a mandar cómo debo de colocar las piezas en mi tela. ¿Sí? Incluso yo les digo, traza una línea básica de tu tela. ¿Por qué? Porque sé que sobre esa línea tú colocas piezas. Y pueden ir, si la tela no tiene dibujo, cortan una hacia abajo y una hacia arriba. Aclaro, cuando no tienen dibujo. Cuando tienen dibujo y si va hacia un solo lado, porque luego van hacia una dirección, entonces no se puede. Pero cuando tienen, cuando es una tela lisa, se presta porque puedes colocar una hacia arriba con la cintura hacia arriba y la otra hacia arriba. Y así vas colocando piezas para no gastar con el hotel. Porque estas bandas se llevan mucho. ¿Sí? Vamos a hacer... Bueno, esta ya fue la falda de dos piezas. Vamos a hacer ahorita la falda de tres piezas. Entonces, ¿qué es lo que la tengo para hacerla? Van a medir el diámetro, el diámetro que tenemos aquí. Todo esto que ustedes tienen aquí es diámetro. ¿Sí? Me van a medir el diámetro. Y de una vez que miden el diámetro, vamos a dividirlo entre tres. El diámetro que les dé, me lo van a dividir entre tres. El diámetro de la parte de abajo, también lo van a medir así, como está la curvatura de la falda. ¿Sí? Me van a medir todo eso, pero con su cinta o paradita. ¿Sí? Siempre que hagan faldas, traten de hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. Aquí dice el diámetro cintura. Entonces, quiero decir que es la parte de arriba, la boca de cintura. La parte de abajo es el vuelo. Todo lo que es el vuelo, eso es lo que ustedes van a dividir entre tres. y les digo vayan marcando todo esto en su en su este en su este igual a 36 entre 3 igual a 12 estos van a ser los resultados para poder este para poder hacer la falda de de 3 piezas entonces vamos a marcar así en diámetro para hacer la falda de 3 piezas me van a marcar 12 bueno esta ya la puedo borrar para no confundir ¿quiere que ir anotando todo lo que voy explicando para que no? no si use otros colores ahí tengo este marcadores de otros colores y también eso trae bicolor ¿no? ahí si use el bicolor así el mismo en diámetro ustedes me van a marcar para la falda de 3 piezas cada 12 cada 12 ¿no? si cada 12 centímetros ajá y en la parte de abajo que es en el vuelo me van a marcar así con su con su cinta parada me van a marcar la la tercera de todo el diámetro y ya tiene además lo que resta es tras a las líneas poner ajá ok entonces ya nos queda aquí la falda de 3 piezas su hilo siempre va a ser de la misma forma como les explicaba de 2 buscando centro y haciendo como una especie de doblez en cada en cada o sea que esas piezas las podemos ya transferir doblamos el papel a la mitad y ya y estas piezas como todas son iguales y no tienen la forma de cadera y eso este pueden hacerlo así de esa forma o transferir nada más una transferir una y ya con esa te sacas todas cuántas y ya nada más tener en cuenta cuántas piezas hay que cortar no pieza 1 pieza 2 y pieza 3 3 y esas son las piezas que siempre tienen que hacer como les diré siempre sus sus tres este triangulitos porque se supone que es la forma como unimos y deben de marcar aplomes aplomes ya saben que son son unos cortecitos hechos o un triangulito para que ustedes puedan ir uniendo cada pieza si esta falda esta falda también se empresta para hacer una falda como la que preguntaba preguntaba santa que es una falda con canestú bueno nosotros tenemos la tenemos una falda tenemos una falda normal este es mi canestú y yo aquí voy a trazar una falda midiendo este diámetro midiendo el diámetro y tomo esta medida si esa medida toda esa medida yo voy a sacarle tercera como hice mi falda esta sacarle tercera al sacarle la tercera parte estoy haciendo una falda con canestú pero estoy sacando como diámetro esta medida ya no la cintura sino que estoy tomando como base la cadera o el largo que ustedes quieran puede ser exactamente donde está el glúteo puede ser a la mitad del glúteo entonces ustedes pueden dividir donde ustedes quieran el canestú hay faldas que son así de piezas y hay faldas que son así como ligeramente con vuelo pero se toma como base un largo de canestú donde yo quiero que termine mi canestú tomo esa medida y que es lo que voy a hacer dividirlo entre 3 si por ejemplo tienen 90 vamos a pensar que tengo 90 90 entre 3 y ese va a ser el diámetro que ustedes van a dar y de ahí hacia abajo hacen su falda semicircular o pueden hacer una falda de 1 de 2 de 3 piezas o puede ser de 2 piezas o puede ser de 4 o sea ya teniendo teniendo su diámetro en la parte de la cintura y el largo lo pueden dividir en el número de piezas que quieran ¿qué pasa? de esa de esa de 3 piezas que se llama así ¿cuántas piezas se cortan de cada una? se cortan 6 2 piezas de cada una si exacto o sea se llama falda de 3 piezas pero hay que cortar 2 piezas de cada una o sea que doble por ejemplo hace cuenta que este es mi delantero yo corto 2 2 y 2 en total mi falda quedaría de 6 piezas pero 3 piezas son las que van a ser visualmente van a ser de 3 igual de 2 si yo corto una falda de 2 piezas ¿qué va a pasar? estoy cortando una falda de 2 visualmente de 2 pero quedan 4 o sea quedan de 4 igual a esta igual aquí si yo quiero de 4 piezas vuelvo a repetir se divide en el número de piezas que yo quiero las faldas que son de y fíjense que hay un detalle bueno les digo que es un poquito de las faldas y a lo mejor Paco te me diga pues es que no me voy a hacer todas bueno hagan la práctica y vean que bonito es y ustedes tienen la facilidad y que tienen su plantillita aquí lo que ustedes pueden hacer para que les quede como si fuera una bala de goletes también aquí lo que pueden hacer es esto muchachos miren de aquí ustedes dicen yo le voy a aumentar 2 pulgadas a este lado y le voy a aumentar 2 hacia 0 y esta pieza me va a servir para cortar las 6 piezas y como me va a quedar va a quedar en esta parte así y va a salir va a abrir más va a abrir va a abrir yo no digo que estoy en venta sin embargo yo agarro y me hago cares de piezas porque agarro mucho cares de piezas y que hago yo que estoy la técnica que yo aplica en mi cuerpo la hago ¿saben cómo? haciéndole un carezú le hago carezú y a partir del carezú le hago las piezas que yo quiero y me quedan entalladas estas faldas son muy comunes que se suban porque entallan pero sin embargo hacemos hacemos las piezas pero hacemos las piezas a partir de un carezú ya hermosas incluso se pueden combinar texturas ahí ¿no? por ejemplo ahorita se me ocurre hacer por ejemplo el carezú con mezclilla y añadirle las piezas a lo mejor de chifón o una tela que tenga más caída es una falda en una tela de seda pero es una seda corrugada y este y tiene los godetes los tiene de encaje es verde y encaje negro ¿y se ve? vamos a pensar que ese sea el efecto que yo voy a tener cuando corte una pieza me presentan ese y me presentan el primero que yo les expliqué la forma correcta y van a darse cuenta que esta falda de abajo no está bien colocada y las piezas no van a quedar bien ¿por qué? porque toda una parte va a quedar en el cego y una línea va a quedar en hilo de tela cuando nosotros terminemos la falda ¿por qué creo que les digo vayan haciéndolas? porque yo les voy explicando una por una cómo se corta entonces cuando ustedes colocan de esta forma el resultado no es el mismo definitivamente que no es el mismo las piezas quedan mal se cuelgan y hay que afinar muchísimo entonces si nosotros colocamos así en esa forma que yo les coloque la pieza la pieza ahí donde está una línea básica y colocada la pieza y la pieza nada más debe de colocar el centro los lados deben de quedar hacia arriba porque así queda la parte si ustedes se dan cuenta esta por la misma culpatura que tiene la falda no va a tocar la línea las podemos hacer incluso en miniatura ¿no? para cortarnos para tener el ejemplo las piezas deben de colocarse y cortarse como debe de ser como era técnica lo que dicen es que aquí me suro para esto me lo que así me queda y luego cuando ya termina tiene que afinar muchísimo y luego ¿qué tanto de tela te llevaría esta falda? se llevó como un metro y medio bueno ya les expliqué y les puse los ejemplos como es que van quedando las faldas vamos a hacer una falda de tres piezas ya hicimos una de dos ya les expliqué la técnica de la misma técnica como colocamos las piezas en la tela con la falda de dos piezas o como se colocan se colocan la falda de tres piezas o sea es la misma forma las piezas deben de ir al hilo de la tela ¿y cuál es el hilo de la tela? el centro aquí mi centro siempre es el que me va a mandar cómo debo de colocar las piezas en mi tela incluso yo les digo traza una línea básica de tu tela ¿por qué? porque sé que sobre esa línea tú colocas piezas y pueden ir si la tela no tiene dibujo cortan una hacia abajo y una hacia arriba aclaro cuando no tienen dibujo cuando tienen dibujo y si va hacia un solo lado porque luego van hacia una dirección entonces no se puede pero cuando tienen cuando es una tela lisa se presta porque puedes colocar una hacia arriba con la cintura cierra y la otra se va y así vas colocando piezas para no gastar con el hotel porque estas faldas se llevan mucho mucho vamos a hacer bueno esta ya fue la falda de dos piezas vamos a hacer ahorita la falda de tres piezas entonces que es lo que la tengo para hacerla van a medir el diámetro el diámetro que tenemos aquí todo esto que ustedes tienen aquí es diámetro si me van a medir el diámetro y de una vez que miden el diámetro vamos a dividirlo entre tres el diámetro que les dé me lo van a dividir entre tres el diámetro de la parte de abajo también lo van a medir así como está la curvatura de la falda ¿si? me van a medir todo eso pero con su cinta o paradita ¿si? siempre que hagan faldas tratan de hacer eso y su falda les va a quedar bonita ¿si? 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 aquí dice el diámetro cintura entonces quiero decir que es la parte de arriba la boca de cintura la parte de abajo es el vuelo todo lo que es el vuelo esto es lo que ustedes van a dividir entre tres y les digo vayan marcando todo esto en su en su este en su este en su este Gracias.